Todavía de tiburones, aquí está Villalba, dentro del área, que quito el servicio, el recentro por parte de Pellarano, media vuelta por parte de Lalo, gol, 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 de Veracruz, como la prende Lalo. Herrera no duda, impacta, vamos a revisar toda la jugada de Ana Villalba, como la coloca de cabeza Pellarano y así la prende Lalo Herrera, es una gran anotación David Medrano. Después de un tiro libre fallido por parte de Pellarano, hace una larga conducción el que quito Villalba, tratando de encontrar un espacio para poder meter un servicio y al final se logra dar la vuelta y meter la pelota a segundo poste. Lo que sorprende es lo que hace Pellarano, quizá cuando todos piensan que Pellarano va a rematar directo a portería.